La persona que me inspiraba a mí cuando estaba creciendo era Cristiano Ronaldo porque es un gran jugador y fue el mejor del mundo a tres años, así que es alguien que he visto yo. Yo pienso que el rapón, el rapón, la has mirado desde chiquita y, pues sí, el rapón. El mejor momento fue cuando me llamaron a selección porque es un sueño cumplido, ir al mundial también fue gran. Puedo decir que cuando colofecamos para el mundial en Honduras, en Córdoba, era un momento muy especial. Que nunca se ven por vencidas, va a haber muchas veces que no va a ser fácil, pero a seguir dándole y llegaran a sus sueños. Si tienes un sueño, dale todo y practica y sí se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!